Dura, pero le hicimos partidos, no se llevó el resultado esperado, pero bueno, festejando igual porque el segundo tampoco está malo. Se notó el sacrificio en el último cuarto, ¿cómo lo vivieron en el último cuarto que no quería entrar a la pelota? Con toda, lo dejamos todo, dejamos todo lo que teníamos, lo dejamos en la cancha, y bueno, y el resultado que se dio. Por último unas palabras a la gente de Roca y a las chicas. Bueno, las chicas, ya una familia, y a la gente obviamente, que gracias por habernos acompañado, y bueno, y que nos sigan acompañando porque falta el torneo clausura.